Y ahí pasó su rato igual, sus años para que llegara ahí a la animación, ¿no? Bueno, y ahí me quedo con Electrojoven haciendo mi práctica, eran tres meses. A los tres meses me dicen, ya terminó la práctica. Y yo dije, no, me quedo gratis, yo me quiero seguir acá, me encantó el equipo, amigo el fío, y empecé a sacar fotocopias, me quiero seguir quedando acá, seguir quedando acá, ya, un mes más. Puta, no sé, ocho meses, y seguía, y de repente viene Marcelo Comparini, la Sol y Silva, el fío también que era productor, y me dicen, puta, Daniel, ¿sabes qué? Ya no podés estar más acá, porque guanta y gratis, ocho meses te ocurre un accidente dentro del canal, puta, ¿quién responde? El canal me pide que te saquemos, así que, pucha, muchas gracias, puta, apenas salga una vacante, te llamamos, ¿cachai? Puta, felices con tu trabajo, asistente de dirección, le ponía onda al equipo, está todo bien, pero no te podemos contratar, no tenemos el presupuesto, tenemos asistente de dirección, era una práctica, y vos te quedas ocho meses más gratis, entonces, puta, muchas gracias, un viernes, seis de la tarde. Puta, a mí se me vino el mundo, entonces me voy a mi casa, yo salí caminando del canal, bueno, al Metro Salvador, a tomar el metro, puta, ya como llorando, para que, ah, a mí me había encantado esto, ¿Tu sueño? Mi sueño, bueno, y había luchado tanto, bueno, y se me había acabado la práctica, no me dieron posibilidad de quedarme trabajando, no estaba en las lucas, y había hecho buena onda con la gente del canal, pues, ¿cachai? Entonces, lo pensé el fin de semana, y el lunes, a las seis de la mañana, me fui al canal, de nuevo, a Chile, y yo... Perseveral, tío. Y hablé con el guardia, y me dijo, tú, ¿qué hacía acá? No, puta, ¿por qué todo? Llegué antes, le dije, esa hueá era, para que nadie leera la instrucción, que yo iba a poder estar, pues, no, estaba el diálogo, yo estaba Maldonado, de guardia, le dije, Maldonado, ¿cómo estáis? Y pasé con él, me dijo, tan temprano, sí, la hueá. Yo, ¿por qué fui antes? Para que el equipo no llegara antes, y luego, el huevo ya no viene, y tal, la hueva, ya, pum, y me metí antes. Y a las seis de la mañana, llegué a la oficina de producción del extrajón, y llega el equipo, y me dice, hueón, ¿qué hacía acá? Si ya dijimos que no, hueón. Y dije, no, es que tiene que haber una posibilidad de todo. Y ahí, compañerini, se le ocurre una cuestión, y dice, puta, vamos a hacer algo. Vaya a ser, como te gustan las discotecas, y los papis, y todo el cuento, va a ser una sección, donde salgáis a grabar, hueón, entonces te contratas como freelance, y boleteáis, y en eso te justifico tu pega como asistente de dirección. Y ahí estamos como salvados para el canal, listo. Y ahí nace una sección que se llama Huevo Revuelto, que yo iba a hacer secciones para el extrajón, animada con Parini, con la Ero Galay, secciones para el extrajón de diferentes papis, discotecas, y me las producía yo, las editaba yo, las dirigía yo, las animaba yo, y entregaba esa nota.